¡Hola, Javi! ¡Andreu! ¿Qué tal? Oye... Muy bien. A mí no me engañas, no puede ser que llueva siempre aquí. Es que aquí llueve por frecuencia horaria, no es por verano e invierno. Ya. Aquí siempre llueve una hora y media al día. ¿Cómo estás, Andreu? Me alegro de verte, tío. Yo también. Vengo a decirte que si quieres venir un día al programa, pero bueno ya, ni saco el tema. No, 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 si no es que... Andreu, saca lo que quieras, estás en nuestro bar. Pues que como no vienes nunca, tengo que venir yo, que no me importa. Porque es el final de semana, estoy relajado. Pero hombre, ven un día, tío. Ahora mismo no puedo, Andreu. O sea, si nos llegas a pedir una semana antes, dos semanas antes, igual no, pero ahora no puedo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Buah! Pues que me he vuelto loco. Vaya novedad. Pero mucho. Ahora mismo mucho. O sea, he tenido un momento en mi vida que digo... ¿Qué hago? ¿Me hago autónomo o me hago una secta? Y he sacado cuentas y me desgrava más hacerme una secta. Me he hecho una secta venenosa, una secta maligna, una secta del mal. Me desgrava hasta el extramonio. O sea, el extramonio lo compras tú en vagonetas y te lo puedes desgravar. Sale muy bien. Joder, que tú eso lo puedes decidir, ¿no? Claro, como eres tú. Claro. El único, ¿no? ¿Eso es más gente en la secta? Bueno, la secta la empezamos dos, mi cuñado y yo. Claro, esto empezó... Los cuñados sí que son malos, ¿eh? Los cuñados son lo peor. Claro, claro. La peor mierda. O sea, muerte a los cuñados. Bueno, a ver. Sí, 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 todos. Que no se salve ninguno. Ya. Que solamente viva la gente que no es cuñada de nadie. Los que sean independientes. Ya, pero tú siempre... Los que no se llevan una familia. Dime. No, perdona. No quería cortarte. Es que estás... ¿Ahora estás en trance, a lo mejor? No. No. Vale, vale. Que decía lo de mi cuñado... Oye, a mi cuñado le puedo decir solamente cosas buenas. La secta la empezamos los dos. Claro. Y, claro, la secta al principio era muy de Villascueta. Quedábamos los dos, sacrificábamos un cabritillo. Bueno, sacrificábamos. Íbamos al súper, comprábamos chuletas y nos hacíamos una barbacoa. Cuatro garrafas de vino y a ponerte tibio. Lo que pasa es que mi cuñado se empezó a quejar porque todo lo hacía él. ¿Sabes? Las chuletas, el vino, ir a comprar. Y me decía, joder, gurú. Porque, claro, yo cuando hicimos una secta dije, me pido gurú. Y me adelanté ante mi cuñado. Mi cuñado es lentico. Ha estudiado bien, sí. Claro. Y mi cuñado dijo, vamos a atraer a más gente. Hicimos una serie de pruebas de acceso para nuestra secta. Nuestra secta es una secta maligna, para que me entiendas. No es una secta de las normales que te dicen, no, es que queremos... El bien y el equilibrio, tú eres gilipollas. O sea, nuestra secta va de cara. Dice, queremos el mal. Una secta de hacer el mal. O sea, aquí puede venir toda aquella persona que es buena, que le gusta el karma. Nuestra patrona es karma chacón, de hecho. Sí. Que la tengo aquí. Tiene un buen karma. No te llevas patrona. Claro. Entonces, toda esta gente que dice buenos días, toda esta gente que dice que aproveche, que salude en el ascensor. Esta gente que lleva una vida ficticia, porque no puedes ser bueno en la vida. Te las van a dar por todos los lados. Nuestra secta te enseña a hacer el mal. Entonces, hay unas pruebas de acceso. Tú tienes que haberte hecho un selfie con... Con... Con este de Ciudadanos, ¿cómo se llama? Albert... Albert Rivera. Albert Rivera. Es que no vio los deportes. Tienes que haberte visto Juego de Tronos desde el final hasta el principio. Y entenderlo... Ajá. Ajito. Y acordarte de todos los nombres. Y acordarte de una figura de barro de Yola Berrocal, ¿sabes? Y que se te ponga... Que se te mantenga de pie. Que no se vaya pa'lante. O sea... Uf, son pruebas duras, ¿eh? Son pruebas duras. Pero al final entra a todo Dios. Y... Y allí lo que se le enseñamos es, pues un poquito a hacer el mal. O sea, a ser cabrón. No ir por la vida de Lila. Ya, ya. De ahí el color del traje, ¿sabes? Entonces, les enseñamos, yo qué sé. Ir al supermercado y hacer el mal. Ir al super y cuando ves un carro así que está muy petado de cosas, tú vas con un dentífrico, una pasta dentífrica, una pasta de dientes. Sí, sí, sí. Una pasta de lavar los dientes con un cepillo. Sí, te entiendo, te he entendido, sí. Te voy siguiendo, sí. ¿Te suena? Sí, vale, pues eso va a salir y dices, perdone, me deja pasar que solo llevo esto. Y el del carro, que tiene seis hijos que están llorando con su mujer. Su mujer está buena, reconozcámoslo. Sí. Su mujer está para darle la vuelta como los pantalones tejanos, te daba la vuelta. Bueno, hombre, pero a ver. Su mujer está follabilísima. Ya, pero... Piensa que esta historia la estoy imaginando yo. O sea, yo a la mujer me la imagino super buena. Ya, ya, ya. Entonces tú vas con tu pasta de dientes y dices, me dejas pasar que llevo una pasta de dientes solo, por favor. Ma, por favor. Pero tú eres una secta. Sí, pero es una pasta de dientes. Te cuelas y cuando llegas ahí le dices, ¿tenéis bolsas? A la cajera. Y le dices, sí, son a 0,02 céntimos. Dame 100. 100 bolsas. Entonces la cajera empieza. Una. Dos. Tres. Y cuando llevas 98 dices, déjalo que con una me cabe. O sea... Oh, eso... Eso es ser mala persona, ¿eh? Muy mala. O ponerte aparcado, por ejemplo, un martes a las 8 de la mañana, meterte en el coche, estar tu coche aparcado en el centro, en una ciudad centrífuga, una ciudad que se centre todo en el centro, que sea centrífuga, y tú estás metido en el coche con el intermitente puesto hacia la izquierda, como que vas a salir, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y estás ahí... Y te ve la gente, ¿te vas? No. Pero, pero... Eso es malo. Y puedes ser más cabrón, porque te dicen la gente, ¿te vas? No, no me voy. Pero tienes el intermitente puesto hacia la izquierda y dices, ya. ¿Y no te vas? No, tengo 4. Puedo poner, mira, te voy a poner los 4. Clip, 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 que no me voy, ¿sabes? Son míos, ¿no? Puedo hacer lo que quieras. Voy entendiendo el concepto de mal que trabajáis en vuestra secta. Sí, ser muy cabrón. ¿Tiene nombre? ¿Tiene algún nombre? La secta del séptimo martes del arrebatamiento. O sea, hay una ley que dice que cada siete martes está el arrebatamiento. O sea, cada siete martes mucha gente se le va a la olla, pero de una manera gordísima. Pero gordísima. O sea, pero muy gorda. O sea, la peña a lo mejor bota. ¿Sabes? A lo mejor se va a votar. Madre mía. Una cosa muy chunga. Y luego también enseñamos una cosa que a mí me agrada mucho, que es en los adelantamientos, cuando vas a adelantar a alguien, que a lo mejor va en su velocidad, ¿eh? O sea, si marca 100, que vaya 100. Una persona legal, noble. De esas que van por la vida diciendo, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Bueno, sobre todo, si es por la tarde, buenas tardes. Sí, sí, sí. O sea, adecuando el saludo en su franja horaria. O sea, gente de ley, gente guay, gente de puta madre. Pues tú lo adelantas. O sea, si va a 100, el límite, tú lo adelantas a 102 y te quedas mirando para la derecha como... Pero no en el rato del adelantamiento solamente ya... No. Te pones a la par... De manera que él está conduciendo y empieza... Y tú tienes que ir conduciendo. Tú no miras adelante, tú miras los giros que él hace de volante para ir a la par con él. Si él gira para la derecha, tú... Es súper divertido. Muy complicado eso, ¿eh? Sí. Bueno, hay gente que ha muerto, pero... Bueno, yo creo que con todo esto no vas a poder venir, claro. Si, joa, esto te tiene que ocupar... Bueno, esto me... Yo creo que en una semana me lo quito de encima ya, ¿sabes? O sea... Y una cosita que me he fijado ahora. ¿Por qué llevas un gorro de waterpolo? Hostia, no me había dado cuenta, tío. No, esto es otra mierda. Esto es que hago waterpolo y... Con las prisas me he olvidado de quitármelo. Ah, vale, vale. No tiene nada que ver con la secta. No tiene nada que ver con la secta. Pero ya que me lo has dicho, creo que a lo mejor puede ser... Puede ser una buena circunstancia como para instalarlo en la secta. Ya. Te lo voy a regalar. Hostia, pues... Te puedo asegurar que... Me da mucha ilusión, de verdad. Que no le he regalado nunca a nadie en mi vida... Un gorro de waterpolo. Y a lo mejor me estás llamando sentimental, pero... No, joder. Hostia, que lo tengas tú, tío... Me quita un peso de encima porque así no lo pierdo. Ya, sí. Pues mírate. Y qué mejor que tú para guardarlo, Andreu. Tú que lo guardas todo. Y lo bien que me queden a mí los gorros. No te lo pongas. ¿Seguro? Ahora no. Póntelo en casa, en serio. Esto es lo peor. O sea... Me lo quiero poner ahora, hombre. Escucha, en mi equipo de waterpolo ha habido peña que se lo ha puesto y los hemos echado directamente. Bueno, ya está. Póntelo, póntelo. Va al revés, va al revés, va al revés. Va al revés, sí. Sí, la marca tapada va por delante. No, no me mientas. ¿Va en serio? Claro. ¿Cómo te voy a mentir yo, Andreu? No te he mentido en la puta vida. Te voy a mentir yo, no me jodas. Sí. Cuenta que a lo mejor no te entra por tamaño que... No te pases. Oye, pues te queda muy bien. No, sí, a mí me queda muy bien, de verdad. Sí. En la derecha tienes radio. Sí. Si vas girando es AM y FM. Pues oye, me gusta mucho quedar contigo porque me hace mejor persona. No, eso es mentira. Eres la mejor persona de este mundo. Ya, 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 es verdad. No es verdad. Bebe de mi cali. Sí. Bueno, bebe... Es regla de virgen. Bueno, pues... Ahí has estropeado todos los minutos que me has pasado. Con tu pan te lo comas. Gracias. Hasta el lunes. Adiós. Hasta luego. Gracias. ¡Suscríbete!